Hoy estamos con un programa de legación de Xtreme-E en Saudi Arabia, NEOM, y el tema es la plantación y entrar un poco de la vida en la naturaleza. Imagina 100 millones de plantas durante un par de años. Es emocionante ver a las personas pasionadas trabajando por esto, y también tener un país como el Saudi, que realmente quiere intentar regenerar la vida. Bueno, hemos venido aquí a hacer esta actividad de replantar estas plantas típicas de aquí, como podéis ver, esta es la que hemos plantado con Matías, como podéis ver también tienen riego, pero la idea es que cuando crezcan puedan subsistir por sí mismas, son especies típicas de aquí, y bueno, nos han contado la importancia de todas estas plantas, ya que si hay las suficientes va a haber más lluvia y también van a haber las condiciones óptimas para que los animales que también están reintroduciendo, pues también puedan subsistir.